¡Sébite, Diana! ¡Sébite! ¡Dian! ¡Pesca en cara para ver! ¡Vamos a durar! ¡Dian! ¡Papá! 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 Imaginé un poco de ruido. Si entendemos un poco de ruido, se senten un poco triste. ¿No? No. 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 no debería nunca estar en la calle si esa persona no quiere estar en la calle. Es un montón de cosas que no debería estar en la calle, pero no debería estar en la calle. Si se puede, no debería estar en la calle. Ah, ¿verdad? ¿Tú sabes que hay gente que tiene trabajo de construcción? No, no debería estar en la calle. ¿Tú sabes que hay gente que tiene trabajo? Lo que es que sí. ¿Tú sabes que de todas las personas son las cosas, no debería estar en la calle. No debería estar en la calle. ¿No debería estar en la calle? ¿Tú lo vas a estar en la calle? Si wow, no debería estar en la calle, no debería estar en la calle. Lo vaya y, por qué, por qué. Yo no soy de gente como la familia, la familia, la familia, porque hay más que más que más de construcción. Eso es lo que voy a. Entonces, yo voy a vivir la vida más posible. Así que voy a vivir y regresar a placer. Yo sé. Pero ahora que si no es el trabajo de ti y a tu trabajo de la familia, tu leves, tu leves, tu leves, tu leves, tu leves, tu leves. No te puedes decir eso. No te puedes decir. Pero cuando a cada vez que te reclamas, tu leves, yo perd la palabra, en todo caso, ¿A qué pasa? Ya sé si que hay atrás de me da un montón para el chate de desce. Ves, te la pate. Ves, te la pate. Ves, te la pate. No, no, no. No, no, no. No, no. Si yo voy a tener en este brazo, ¿Ves? Ok, basta que me trapo. No, 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 no. ¿Se puede, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. Gracias. Gracias. ugi titulpatrick. je voudrais pas necessary question. Tu as cru OFέ, je suis occupé. -, meantime ça Mexique de quoi? c'est à propos de laonnette français d'écouter notre choix de la lavande. Vaudrais-tu bien à quelques vous de ce qui est entrée par les maux нед Fahren quand je renvoie de voir dans le coin. Je dois comprendre Géric. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡ Estados Unidos, Estados Unidos! ¡Allo, M. Oscar! ¡Gracias! No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.